¡Gol! ¡Está! 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 ¡Gol! ...de las alas, va llegando ahora, atención, intenta aquí jugarla, Lucas que gana, Ríos para meter, Lee Ríos que se mete al área, atención, el cruce estará, bueno ahí para Moreno que la clava, Moreno que la clava, ¡Gol! ¡Gol! Un duelo regional donde Anaya y Zapata pudieron marcar los goles, Cristian Díaz metió una buena pelota, está habilitado al marco, gol, 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 gol Sí, 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 Juan Moreno, gol, Juan Moreno, gol, gol. Arriba, entregaron mal, se viene Juan David Moreno. Juan David ganó, Juan David, en esta Juan David, Juan David, tres, dos, al medio, uno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ataca ahora va Juan, va Juan de frente, ojo, si lo agarra puede ser otro expulsado, Juan para gol, Juan para gol, Juan que la cruza y para gol, ¡Para gol, le clamo! Claro, el Nene Díaz, tiro libre, fabuloso, vamos al cobro, atención allá va el área. Cortar un poco más el balón, prefirió el pase a sus compañeros, pero vale la opción para el Cúcuta, Moreno al centro, ¡Girnar! ¡Llegó el gol! Va llegando Mosquera para sacar ese balón, hay un hombre que va al piso, se trata de Karol Reina, la red dice que no hay falta, que jueguen y se viene Moreno solo por la izquierda, ¡Qué excursión, qué velocidad para ese hombre, 100 metros! ¡Oh, se lo perdió Cortuló, se lo perdió Cortuló, bueno, se puso hermoso el partido, 66 de juego y ahora corre el Cúcuta, se viene Moreno, Moreno! Mangioma, viene Alexis, Castillo, la pierde Mangioma y desde el fondo la va sacando Carrero y ahora abróchense el cinturón, porque viene Juanito Moreno y va sobrevina. ¡Ah! ...a Isabel Martínez, vuelve a recuperar, Jonathan Agudelo, de una para Moreno, arranca Moreno, pica Moreno, despica Moreno, filigrana por la mitad, filigrana por la mitad, filigrana por la mitad, filigrana, le va a pe... ...libre Arne Rocha, Ezequiel Mastrolía, con los puños despejando sobre el costado, Juan David Moreno, viene en la recuperación y es rápido, imprime la velocidad y se va, ¡Juega! ...se va cerrando Kevin Álvarez, enviaba el centro, Tapia, Jonathan que corre detrás del balón, sostiene la pelota para el Cúcuta Deportivo, va a enviar el centro, ¡la pelota desviada! ¡Oh! Moreno levanta con Rosca, ¡el cerebro! ¡De cabeza! Alaria, buena bola para el Cúcuta y se viene a ver el balón, Juan David, Juan David, Juan David, entra Cris, Juan David levantó la pelota, cortó bien Cantillo, y hay tiro de esquina para el cuadro, Botilón. Juan Pablo Díaz, también está llegando Cristian Mosquera, la dejó pasar bien, Juan David Moreno con el balón, le pega bien con la surda para el centro, el van arriba, llegaba a mi colta... Esperaba arriba, con el efírico, el pase para Díaz, cae Mosquera, todo el Cúcuta, de a poco llegando sobre el Atlético, cabezazo, en un balón por la mitad, que se fue a la... ...en el Estadio General Santander, lo dijimos en el previo, ya le dijo que fue tardó. Atención, que vuelve, ya carga el cuadro, Botilón, pelota suelta para que la gane López, ahora propone el Césarense, quiere darme esto, pelota que va ahora para que vaya Juan David. Moreno quiere llevarse la marca, lo consigue, que cruce de pelota, Angulo, se da tiro de esquina. Cúcuta de Bordiu, ¡qué buena pelota! Londoño con el balón, va abriendo por la derecha, dos que caen, ojo que puede llegar Moreno, está esperando un hombre por la mitad, ¡taco! ¡Qué clase la de Quiñones para rechazar como defensor de Cando Sobre! Dice que no hay falta que jueguen y se viene Moreno solo por la izquierda, ¡qué excursión, qué velocidad para ese hombre, 100 metros! Levante el rostro, va a meter el centro, va a levantar el centro, va a levantar el centro, ¡no alcanzó! ¡Cfinan! 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 Gracias.